El pronunciamiento dice los 100. Querido pueblo cruceño y boliviano, a los graves problemas políticos y económicos que tenemos en el país, hoy se suma uno mucho más grave que incluso amenaza la calidad de vida de muchos bolivianos. Estamos ante una crisis por la falta de agua. Las autoridades nacionales señalan que 42 municipios tienen problemas graves por efecto de una sequía crítica. Son 28.000 compatriotas de departamentos del occidente que tienen graves problemas de acceso al agua para ellos, para sus cultivos y sus animales. Las restricciones por falta de agua alcanzarán a todos los departamentos. Nosotros también tenemos municipios con problemas graves de acceso al agua. No cuidar el agua trae consecuencias porque el agua es todo. En Santa Cruz estamos luchando contra una amenaza muy grande. La presión interesada del gobierno de Luis Arce por construir una carretera por una zona que pone en riesgo el agua de todos los cruceños, solo para beneficiar un negociado inmobiliario. Es por eso que hoy, además de manifestar de forma clara y firme, como siempre lo hemos hecho, que no vamos a negociar el agua de los cruceños, he pedido expresamente a mi equipo de trabajo que desarrolle un programa integral de información y difusión para cuidar el agua y así llegar a todos los rincones del departamento para que todos aprendamos a cuidar y a usar el agua correctamente. El agua es todo y es para todos. Un país puede vivir con diferencias políticas, culturales y regionales, pero no pueden vivir sin agua. Presidente Arce, ponga un límite a sus ministros que buscan beneficios particulares, impulsando un proyecto que dañará irremediablemente los acuíferos o endaurubó. ¿Usted quiere ser recordado como el presidente que destruyó el ecosistema que provee agua Santa Cruz? El capricho político o el negociado de unos cuantos no puede ser más importante que el agua de todo un pueblo. ¿Usted cree que lo van a recordar por sostener a un ministro nefasto o por respetar a un departamento y ayudar a cuidar el agua que tomamos los cruceños? La crisis por falta de agua debe ser un motivo para unificar esfuerzos y despertar la solidaridad y la ayuda con los municipios y ciudadanos bolivianos que están en riesgo. El gobierno debe actuar y usar todo el poder del Estado para implementar políticas de cuidado del agua porque los fenómenos climáticos y la sequía lamentablemente seguirán ocurriendo. Somos un país agrícola desde nuestros antepasados. Somos un país con una gran biodiversidad. Tenemos que aprender a cuidarla y eso empieza hoy. Cuidemos el agua porque el agua es todo.